Un evento donde deben estar presentes tú y tu familia y donde toda la ciudad de Quito será bendecida. Festival Dos Hemisferios. Por primera vez juntos. Michael Paniagua. No me digas que no puedes. Pato Mena. Te vea esta guerra. Cross. Quiero hacer tu voluntad. Pablo Andrés. La lenta pasó, el invierno acabó. La Beat Violin. Festival Dos Hemisferios. Cinco de diciembre. Diecinueve horas treinta. En el nuevo auditorio de la Iglesia Cristiana Dos Hemisferios. Avenida Manuel Córdoba Galarce y Alborada. Junto a la Escuela de Policía Enríquez Gallo. Festival Dos Hemisferios dos mil catorce. Donación sugerida. Cinco dólares.